... Noticiero 9 presenta aquí en el estadio Leóncio Benítez de Boca Unidos, en el barrio 17 de Agosto. Acaba de perder, lamentablemente, Boca Unidos la categoría. ¿Por qué? Porque perdió este partido contra Sarmiento de Junín. Necesitaba ganar el partido, sí o sí, Boca Unidos, y no lo pudo lograr, lamentablemente. De todas formas, hay otros resultados que tampoco se dieron y, lamentablemente, Boca Unidos tendrá que descender de categoría. De todas formas, el equipo sigue alentado. La gente sigue aplaudiendo a este plantel que dejó todo para tratar de no descender, para tratar de mantener la categoría y, de esta forma, la gente se despide de este campeonato nacional B. Obviamente, qué triste por no conseguir el objetivo que nos habíamos planteado cuando llegamos acá. Así que, bueno, analizar un poco el juego. Creo que el primer tiempo nosotros tuvimos las chances como para abrir el partido y después, bueno, el segundo tiempo fuimos a buscarlo y el gol creo que ahí cambió el partido y, bueno, y nos costó llegar al empate. ¿Se hizo difícil, digamos, remarla durante todo el semestre después del lastre que tenía Boca? Nosotros sabíamos la situación en la que estábamos. Como ya dije un montón de veces, cuando nosotros arrancamos el 4 de enero, el compromiso era de mantener el equipo en la categoría, el compromiso de todos, de los dirigentes, los jugadores, nuestra. Pero, bueno, la verdad que yo estoy conforme con lo que hicieron. Hasta el último día llegamos con chance. Trabajamos durante 4 meses para lograr este objetivo. Pero se trabajó, hubo mucho compromiso, mucha dedicación. La verdad que no tengo nada para decir. Al contrario, hicieron de todos lados un gran esfuerzo. Y, bueno, a veces te alcanzan los números y a veces no. No fue bien jugado. Los dos necesitábamos tener la posibilidad de nosotros de meternos reducidos y, lógicamente, Boca unido de salvarse del descenso. Y, bueno, lo encontramos con el gol. Y después se hizo un partido muy largo. Costaba mucho volver de los dos lados. El calor fue muy intenso. Y, bueno, lo pudimos terminar ganando. En los primeros minutos se vio que el partido era di de vuelta. Y después se lo vio a Sarmiento un poco más esperando la oportunidad de contragolpear. ¿Era la estrategia o también terminó siendo factor el clima? La idea era jugarlo lejos del arco. Y un equipo ante la necesidad de buscar el triunfo, conociendo esta cancha tan ancha y moviendo la pelota, el calor se empezó a sentir.